Módulo académico de aprendizaje enseñando el relacionamiento empático unidad didáctica 2 didáctica para el relacionamiento la unidad 2 del módulo enseñando el relacionamiento empático se nomina didáctica de relacionamiento en la institución universitaria pascual bravo y como se expresa en su proyecto educativo institucional PEI 2016 se reconoce el compromiso con el ejercicio del relacionamiento nacional e internacional para la cooperación las relaciones internacionales y la internacionalización las competencias de relacionamiento son la base para la interacción en un mundo globalizado y se definen como un conjunto de conocimientos habilidades actitudes y valores que facilitan que las personas establezcan vínculos armoniosos y empáticos con otros seres humanos es además una competencia institucional transversal que debe enseñarse preferiblemente por parte de todos los docentes en los programas académicos como el sello de formación pascualina su enseñanza exige la aplicación de unas didácticas específicas en esta unidad didáctica se espera que usted identifique estrategias didácticas esto es metodologías y técnicas que le permitan desarrollar la competencia del relacionamiento en su ambiente de aprendizaje diligencia una matriz de posibles estrategias didácticas según los elementos de resultados de aprendizaje del relacionamiento y diseñe un reda recurso educativo digital abierto relacionado con una estrategia didáctica de relacionamiento lo anterior con el propósito de que usted como docente de la institución universitaria pascual bravo integre la enseñanza del relacionamiento a la gestión de sus asignaturas se acude a cuatro tareas prácticas para que usted haga esa integración el diligenciamiento de un cuestionario de conocimientos previos la asociación de estrategias didácticas y elementos de resultados de aprendizaje la elaboración de un reda sobre una estrategia didáctica de enseñanza del relacionamiento el diligenciamiento de un cuestionario final de autoevaluación de conocimientos y el desarrollo de su portafolio para desarrollar las tareas de esta unidad es importante que usted esté abierto a hacer modificaciones en la didáctica de sus asignaturas